La luz es una radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano, pero el término luz es mucho más amplio. Constituida por fotones que transportan energía, la luz tiene multitud de propiedades que pueden ser empleadas en beneficio de la medicina. Puede interaccionar con los materiales, modificarlos e incluso transportar información sobre los tejidos. El Grupo de Ingeniería Fotónica de la Universidad de Cantabria colabora ya con algunos especialistas aportando soluciones técnicas a retos en el diagnóstico y los procedimientos médicos gracias a las tecnologías de la luz. Tienen un gran potencial de utilización. De hecho, se piensa en estos momentos que van a jugar un papel clave, un papel primordial como tractores de nuevas posibilidades, nuevas facilidades para el desarrollo de la medicina moderna. En cirugía vascular, este grupo de investigación de la Universidad de Cantabria trabaja con Valdecilla desarrollando un método que, mediante luz, da información acerca de la consistencia de las paredes de la horta. Las pruebas dan los mismos resultados que el trabajo en el laboratorio. La imagen resultante es de menor calidad, pero instantánea, lo que supone una gran ventaja comparativa con indudable aplicación práctica en el quirófano. El objetivo sería desarrollar la tecnología necesaria para realizar esta técnica en vivo. Dar al cirujano cardiovascular una pauta que le ayude a decidir qué tejido quitar y qué tejido mantener en caso de una cirugía abierta de aneurisma. El próximo reto que les gustaría alcanzar a estos investigadores en Cantabria está relacionado con la oncología, porque también en este campo, mediante la luz, se puede llegar a trazar un mapa que ayude al cirujano a delinear un tumor en tiempo real. Un proyecto que está pendiente de financiación y para cuyo desarrollo se hace vital la colaboración entre clínicos y tecnólogos. ¡Gracias!